El ciclista barranqueño Remberto Jaramillo pasó de recorrer las vías de Colombia como corredor, como atleta, a tener una faceta nueva en el ciclismo y es la de técnico. En esta nueva faceta como entrenador y técnico del equipo Strong Cycling del Valle que estuvo presente en la Vuelta a la Juventud, este nuevo rol es una experiencia nueva para mí, esto fue muy ratificante para mí, contar con estos muchachos, con estos talentos que encontré en el Valle del Cauca. Jaramillo se estrenó como estratega en la Vuelta a la Juventud con un equipo del Valle del Cauca. Nosotros contentos por la labor que hicimos, se aprendió, yo creo que esto es lo bonito de este deporte, que se aprende cosas y los muchachos cogieron esa experiencia que necesitaban. Así le fue al equipo que dirigió por ocho días el barranqueño, Remberto Jaramillo. La nueva sangre del ciclismo colombiano está pasando por la mejor época, solamente se da cuenta uno del nivel que hay con los tiempos que están haciendo, yo creo que estos jóvenes por donde pasaban hacían buenos registros, yo creo que estaban bajando los tiempos hasta los de la misma élite. Una vuelta exigente con las nuevas promesas del ciclismo del país. Sacamos esos talentos que no han tenido la oportunidad de demostrarse a nivel nacional o a nivel departamental, los estamos encarrilando hacia un futuro mejor. Entonces, hermano, contento por el nuevo rol que estoy desempeñando y aprendiendo cada día más. Remberto espera seguir trabajando desde el valle para dejar en alto el nombre de la ciudad, ahora no como pedalista, sino como técnico.